Es uno de los lesionados en un accidente de tránsito que se generó en la autopista Acomalapa la noche de ayer lunes. Según información, el conductor responsable del accidente, identificado como Joel Antonio Díaz Ponce, a quien se le detectaron 483 grados de alcohol, huyó de la escena, pero fue capturado por la policía más tarde. Díaz Ponce será procesado por los delitos de conducción peligrosa y homicidio culposo. El precance vial dejó tres personas fallecidas y una lesionada. El pasado 18 de octubre, las autoridades anunciaron un aumento en las penas por conducción peligrosa. En el caso de la conducción peligrosa, como les mencionaba, ya ha pasado de una pena que teníamos para los vehículos ligeros de tres a cinco años, ahora se está pasando de cuatro a seis años de prisión. Y en el caso del transporte colectivo, también la pena que se ha podido poner, no solo en el transporte colectivo, sino que también en transporte de carga, puede llevarlo a que tenga una pena de entre cinco y ocho años de cárcel. De esta forma, el señalado por provocar este accidente tendrá que someterse a un proceso legal. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.